masculino. En lo que es preparado de aparato reproductor masculino vamos a ver un preparado de testículo principalmente, donde vamos a ver o vamos a distinguir principalmente dos estructuras, lo que es los tubulos seminíferos y lo que es el epididimo. También entonces los testículos son órganos pares y van a ser los encargados de la producción hormonal en el hombre y la producción de la célula masculina, o sea, el espermatozoide. Vamos a ver entonces un corte de hematoxilina docina del testículo, donde vamos a ver también que está envuelto por un tejido conectivo que se llama también túnica albuginia. Fíjense lo denso que es y la cantidad de tejido conectivo que tiene. Por debajo vamos a encontrar el parénchima testicular. Ese tejido conectivo emite tabiques y estas estructuras redondeadas que se ven acá, estos circulitos, son lo que vamos a estudiar que son los tubulos seminíferos. Los tubulos seminíferos. Fíjense, lo mismo entonces, mayor aumento con técnica hematoxilina docina y vamos a ir ubicarnos en uno de estos, de estas luces, donde vamos a ver el tubulo seminífero y un tejido interticial. El tubulo seminífero principalmente va a tener dos componentes celulares. Fíjense, todo esto acá sería el tubulo seminífero. Va a tener una célula de sostén, que son las células de Sertoli, que se identifican acá con su nucleolus evidente, y la otra que va a ser las células espermatogénicas, o sea, toda la línea, desde espermatogonias hasta espermatocitos. Por fuera de eso vamos a tener unas células mioides. Fíjense, esto que se tiene acá son células mioides, o sea, células de musculares lisas y los fibroblastos. Vamos a ir a mayor aumento entonces a este nivel para poder identificar entonces esos dos tipos celulares. Las células de sostén de Sertoli y las células espermatogénicas. Esto es un esquema para que ustedes tengan idea cómo es la función. Esta sería entonces nuestra célula de sostén o célula de Sertoli. Estos que están en azul serían las células espermatogénicas. Estas células de Sertoli emiten prolongaciones que se unen entre sí y hacen entonces que formen parte así de la barrera hematotesticular, teniendo por debajo de esta barrera una parte basal y una abluminal y una capa luminal. Por debajo de esta membrana vamos a encontrar todo lo que son espermatogonias A y B y por encima de esa capa vamos a encontrar todo lo que son espermatocitos primarios, secundarios, hasta espermatides. Fíjense, es la misma imagen esquematizada. Este sería las células fibroblastas, la base, los mioides. Estos serían los núcleos de las células de Sertoli. Fíjense cómo se enocan su núcleo con su núcleo en evidente. Estos núcleos esféricos que están abajo serían todo lo de las células espermatogonias A y B y por encima de éstas, hacia la parte luminal, o sea hacia la luz del túbulo seminífero, vamos a encontrar los espermatocitos primarios, secundarios y las espermatides. Después la otra parte que tenemos que identificar es a nivel de la parte intersticial, o sea entre esos túbulos seminíferos. Fíjense estas células que se ven bien rosaditas acá, que son las células de Leydin. Estas células van a tener entonces una función hormonal, si van a secretar la testosterona. Lo mismo entonces vemos acá el túbulo seminífero con sus células y en la parte intersticial vamos a encontrar estos cúmulos de células bien rosaditas que son las células de Leydin. Entonces son las dos estructuras que vamos a tener que identificar dentro de lo que este testículo es túbulo seminífero. La otra estructura que vamos a identificar es la parte del conducto epididimo. Esto para que ustedes tengan una referencia, se inician acá en los túbulos seminíferos, se continúa por la red de testis, por los conductos eferentes y esos conductos eferentes pues dan origen a lo que es el epididimo. Entonces fíjense este sería el corte de hematoxilinaocina donde nosotros vamos a ver estas luces que la característica de este conducto, o sea de este epididimo, es que tiene un epitelio que es pseudo estratificado, cilíndrico pseudo estratificado con esterosilios. Esto es a mayor aumento, fíjense acá estaría la membrana basal y todo este grosor es el epitelio. Y esto que se notan acá son los esterosilios. Vamos a tener células basálelas y células principales. Este en el centro, acá sería todo el tejido conectivo, estos son vasos sanguíneos.